de ingredientes vamos a utilizar dos plátanos un huevo un cuarto de taza de aceite un cuarto de taza de leche tres cuartos de azúcar de la normal que utilizan en casa una taza y un cuarto de harina normal también todo uso aquí mismo ya agregué lo que es un cuarto de cucharadita de sal molida y agregue también media cucharada de la sopera de la de comer de polvo de hornear hola chicas hoy vamos a hacer nuestro panque de plátano vamos a utilizar nuestra licuadora porque no muchas chicas tienen batidora así que esta es otra opción lo que es el pan que no es muy delicado y podemos utilizar la licuadora agregando a mi licuadora todos los líquidos la leche también el huevo el banano en trocitos chiquitos para ayudar un poco a nuestra licuadora bien aquí agregamos todo el líquido que es nuestra leche nuestro banano y vamos a agregar también nuestro aceite vegetal y vamos a agregar también un cuartito de cucharadita de vainilla solo un cuartito solo para mejorar un poco el sabor al panqueque después de que agregamos todo eso vamos a procesar procesado voy a agregar mi azúcar lo voy a agregar y voy a agregar. Algo a pezitos a nuestros polvos que es, recuerden una taza y un cuarto de harina, un cuarto de cucharadita de sal y media cucharada de la sopera de polvo de harina. Vamos a hacerle todo, a pasarlo por nuestro colador y ahora vamos a integrar nuestros polvos con nuestros líquidos poco a poco, con nuestro batidor, en forma envolvente. Ponemos otro poco y agregamos el resto de todos los líquidos. Y batimos. En forma envolvente, que se integren ya todos. Bien, así queda nuestra mezcla con nuestra textura. Aquí quien gusta el fruto seco que se le antoje, bien semacitas, nueces, almendras, chispas de chocolate, lo que te antoje agregar de fruto seco. Para darle un poco más de sabor, si te gusta, que tenga trocitos el pan. A mí en lo personal no me gusta, así que yo las agrego solo al final encima, porque no me gusta hallar trocitos en la mezcla, en lo que es mi pan. Así que ya está lista. Vamos a colocarlo en forma rectangular, porque es pancake, pues la presentación de pancake es en forma rectangular. Agregamos todo. Y ahora doy col. Casi. las burbujitas de aire que se le hacen ahora sí voy a agregar mis nueces vamos a hornearlo durante 45 minutos a una hora dependiendo tu horno bien ya tenemos precalentando nuestro horno 350 grados Fahrenheit o 180 grados dependiendo lo que tenga tu estufa vamos a cocer nuestro pancake a esa temperatura durante de 45 a una hora o poquito más dependiendo la temperatura de tu horno porque no todos los hornos calientan igual así que hay que estarlo checando a la media hora puedes ya checarlo introducir un cuchillito delgadito o un tenedor o un paletito de brocheta lo que tengas a la mano y ver qué tal número sale y así mismo vamos a ir cambiando cuánto le falta así que vamos a meterlo yo lo pongo en ese nivel así se alcanza a ver a medio nivel pongo mi rejilla de mi horno y en medio horno para que agarre bien todo el calor del horno mi panqué y se cosa parejito así que eso es una recomendación cita que les hago para que tengan una ocasión pareja pero nuestro paquete lo más parejito posible ahora vamos a cerrar y esperar a que esté bien chicas ya tiene media hora vamos a revisar cómo sale nuestro palito de brocheta de en medio guau ya casi sale limpio vamos a revisar hasta el fondo le falta un poquito un tiene un poquito de humedad no sé si se alcanzan a ver no sé si se alcanzan a ver aún tiene un poquito de un poquito de humedad vamos a dejarlo otros cinco minutitos más y vengo y chequeo de nuevo va quedando hermoso vean bien vamos a checar y cuando nuestro palito salga así ya se quesito vamos a apagar nuestro horno y yo lo dejo reposar un poquito más ya con el horno apagado como no está caliente sigue con el horno apagado lo dejo reposar unos minutitos más unos 10 minutitos más y ya lo saco un poco más